¿Cómo están? Muchísimas gracias por ver este video de esta nota. Soy Aurora Pérez, es representante de la marca Manta Outfit. Esta marca hace prendas con identidad cultural, tal cual yo estoy vistiendo. Entonces, realmente les agradezco el estar el día de hoy acá. Estamos ubicados, nosotros hacemos prendas con identidad cultural para varón, para mujer. También tenemos bufandas y aquí estamos asociados con étnica. Estamos ubicados en la avenida 6 de agosto entre Aspiasu y Huachaya, justo en el edificio hoy. Entonces, nos encontramos en este lugar, los esperamos, estamos con descuentos por inauguración y estaremos muy felices de que nos visiten. Muchas gracias. 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 Gracias.